Son sólo las cifras oficiales, la última, la mujer asesinada ayer en nuestra ciudad, nuestra vecina, Alía Díaz García, con sólo 26 años, ha sido asesinada por su pareja de 29 años. Estamos consternadas por este hecho. El horror de la violencia machista ha sacudido nuestras vidas de cerca. Condenamos enérgicamente este crimen y dejamos constancia de nuestra repulsa ante este asesinato. Este crimen es un atentado contra la sociedad, contra la vida, contra los derechos individuales de las personas, contra la libertad y, sobre todo, contra la dignidad de las mujeres. También tengo que agradecer a todos los vecinos y vecinas que se han acercado a este llamamiento, a esta concentración que hemos convocado desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Consejo Local de la Mujer de nuestra ciudad, para manifestar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la familia, en primer lugar, y, en segundo lugar, la firme condena por parte de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada ante el asesinato que una de nuestras vecinas sufrió en el día de ayer. Por lo tanto, yo creo que, en este caso, es de agradecer la unidad que hemos demostrado, en este caso, todos los partidos políticos con representación municipal, los movimientos ciudadanos de esta ciudad, donde hemos sabido estar todos a la altura, en este caso de que, entre todos, sí tenemos que trabajar conjuntamente para erradicar, no solamente de Fuenlabrada, sino también de la Comunidad de Madrid y de nuestro país. Y yo creo que esto, por eso, me he permitido hacer un llamamiento a la rebeldía ciudadana, aconsejar a las mujeres que estén en esa situación que denuncien, porque, si no, los servicios públicos no pueden actuar a nivel preventivo. Hay que tener en cuenta que el caso del asesinato de ayer no había ninguna constancia en el ayuntamiento ni en ningún servicio público de una situación que podía prever este fatal desenlace y que, realmente, pero yo creo que, poco a poco, con el trabajo de todos juntos, yo creo que lo podemos conseguir. Gracias.